En resumen de una semana agitada y tenemos a un actor que, como él ha dicho, no sabe trabajar a media máquina. Fabián Llanola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, tanto es así que ahora, este año, bueno, además de lo que vas a hacer en Carlos Paz, que ya vamos a hablar de eso, también sos conductor en Canal 9, de hoy ganás vos. Sí, así es, estamos los domingos en la tarde en Canal 9 con hoy ganás vos, y además voy a hacer los corrupción en Carlos Paz a partir del miércoles 21 de diciembre en el Teatro Bar. Le va bien al programa, ¿no? En el 9. Sí, le está haciendo muy bien, seguimos todo el año que viene, gracias a Dios, está bien vendido y gusta, así que están contentos en el canal, la productora, y estamos todos contentos y el programa sigue adelante. Y lo de los corruptelis también, que es una apuesta bastante importante para Carlos Paz. La verdad que se ha transformado en una apuesta importante por la producción, que es Gustavo Sofovich, el libro y la dirección que es de José María Muscari, que juntos han armado un elenco importante y han apostado fuerte a nivel producción, publicidad y elenco para que sea una de las propuestas importantes de Carlos Paz. ¿Se había hablado este año de que en algún momento hubo una propuesta de la TV Pública para que hagas un programa de archivo con Claudio Morgado, reeditando lo que fue la dupla de televisión registrada? Sí, pues eso fue un comentario de los medios, de real no hubo nada. Comentame también, bueno, se conoció una noticia muy triste esta semana ayer, digamos, que fue el fallecimiento del hermano de Nicolás Vázquez, que sacudió a todo el mundo artístico. ¿Lo conocías? No, no lo conocía al chico, pero conozco a Nicolás, conozco a Jimena, y bueno, la verdad que es una tragedia, es terrible, es una pena, un dolor muy grande, perder un hermano en esas circunstancias, más como a Nico, que es una persona muy afectuosa, muy cariñosa, debe estar pasando un muy mal momento, y bueno, para eso no hay palabras, no hay abrazos, no hay nada, es solamente el dolor para siempre y el tiempo que mitiga un poco el dolor y la posibilidad de seguir adelante, pero debe ser un momento terrible que está viviendo. Sí, así es, Santiago Vázquez, el hermano de Nico Vázquez, que tuvo una muerte súbita, para que no se enteró, y la verdad causó mucha conmoción en el ambiente artístico. Así es. Comentame, Fabián, ahora estás más que nada con lo artístico, digamos, el tema de la política, y eso es algo que ya directamente lo dejamos de lado total. Nunca estuve en política, digamos, yo apoyé a Sergio Massa, y Sergio me pidió que fuera dentro de una lista de diputados para apoyar, con mi nombre, y yo le pedí después del número 20 para, justamente para que fuera un nombre dentro de la lista, pero con pocas posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, porque yo soy un actor, y siempre fui y seré actor, no tengo carrera política, pero sí quería apoyar al Frente Renovador, así que bueno, fue una forma de hacerlo. En aquel momento, en el 2013, después nunca más, nunca más, porque no se vio, naturalmente, digamos, ¿no?, porque además, repito, no tuve ni tengo una carrera política. Si estabas con el tema gremial, con Brandón y con Del Boca, ¿cómo va ese tema de lo gremial? Más que gremial es un tema que tiene que ver con los derechos de intérprete, y estamos armando, armamos una entidad que se llama Interartis, que cobra los derechos de los actores generados en el exterior, para pagarlos aquí en Argentina. Y gracias a Dios, eso está funcionando muy bien, y estamos creciendo como entidad, con casi mil socios, así que estamos muy contentos de poder darle al actor argentino la posibilidad de cobrar los derechos generados en el exterior. ¿Y esto surgió que por diferencias con Sagay, esta entidad? No, esto surgió porque Sagay tiene varios juicios en el exterior, y todos sus convenios de reciprocidad con otros países se fueron cayendo, y al caerse entonces los actores argentinos quedan rehenes de esa situación y no podían cobrar. Y entonces nosotros armamos Interartis para poder cobrar los derechos generados en el exterior, tanto en cuanto esos derechos caducan, tienen un tiempo, y si no se cobran, se desaparecen. Y de esta demanda que tienen contra Sagay, ¿qué opinás de todo este tema de DirecTV y demás? No, no, bueno, Sagay le ganó un juicio a DirecTV por 460 millones de pesos, y después el arreglo fue por 110 millones de pesos, o sea que DirecTV terminó pagando 350 millones de pesos menos, y bueno, eso se hizo sin consultar en una asamblea, lo hizo la comisión directiva de Sagay, y bueno, hubo un socio de Sagay que se llama Mario Galvano, que le parece que eso no está bien hecho, y les hizo una demanda, y bueno, el juez, la justicia hizo lugar a esa demanda y está investigando. ¿Y qué te parece este arreglo que se hizo por mucha menos plata? Y es llamativo, porque con un fallo de la justicia a favor, negociar por tanta, por tan poca, por tanta diferencia en contra, ¿no? Es una pena, ¿no? Los actores argentinos perdimos de ganar, de cobrar muchos derechos. Sí, por ahí fue, digamos, más inexperiencia, o fue, ¿hay algo de corrupción en el medio? ¿Qué mirada tenés? Y no lo sé, eso lo tendría que estimar la justicia, y ver qué honorarios cobraron el director de Sagay, que es Sebastián Bloch, que es el abogado que se encargó, y cómo fue todo el acuerdo, y de acuerdo a eso sabrás si hubo o no hubo, como es la demanda de la administración fraudulenta. ¿Y de lo que es la gestión de Sagay en sí, qué mirada tenés, más allá de este juicio y demás? Sí, es una gestión que tiene sus causas judiciales, tiene varias causas, en España tiene juicio, en México también hizo juicio, y siempre es por tema de falta de pago, ¿no? Entonces, creo que se tendría que poner al día con los pagos, y a lo mejor podríamos estar hablando de una entidad más transparente, que sería muy bueno. ¿La ves poco transparente entonces ahora? No, 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 no la veo poco transparente, eso lo va a decir la justicia, yo no soy quién para decir si es transparente o no, lo que es bueno es que siempre las entidades que manejan dinero de otras personas tengan transparencia en su gestión. Y, o sea que vos, digamos, ya no sos más socio de Sagay, sino que estás en Interartis, digamos, para entenderlo bien. Yo soy socio de las dos entidades, porque se puede, digamos, se puede ser socio de Sagay, pero la justicia lo valida y no hay ningún tipo de, nada en contra, ¿no?